El emergente a nivel nacional de todo esto parece ser Lustó. Y detrás de Lustó habitualmente siempre se dijo que están los Nocilia, no solamente Coti, sino también el hijo. ¿Cuánto juega el gran operador que ha tenido el radicalismo, el gran monje negro que ha tenido el radicalismo y la política nacional en esta cohesión de la UCR? No, yo te diría que nada. Yo particularmente no lo conozco a Nocilia, nunca lo vi ni hablé con él. Y Martín Lustó es un dirigente nuevo del radicalismo, muy valioso, una persona que coincidimos con la mirada de Martín, en que queremos un radicalismo moderno que trate los temas que realmente atraviesan a la sociedad argentina de hoy. Y eso sí es un cambio de agenda que el radicalismo tiene que hacer. ¿Lo ves como presidenciable, Lustó, en esta cuestión generacional, inclusive, que tienen? La verdad que no sé, puede ser. Me parece una persona muy interesante, pero de acá falta tanto todavía para dar tu opinión. No creo que no vendría mal. Le haría bien a nuestro partido y, sobre todo, a las posibilidades de elegir de la gente, contar con una persona como Martín. Gracias.